Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero es en el mar Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar No voy a ser millonaria para el mundo Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria para el mundo viajar También un Yeti, cien mil en Petty Volar en Jackie, por Miami City Con un par de putis, enseñando las testis Maldita fama, Jansson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me enviché y ahora solo como langostino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo para jeva tuya, pues ahora es mía En el Lambo con mamá le da una manía Tengo la gracia en la que sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda, ahora me saluda En mi corillo no existe ningún duda Todos lados me esperan de nuda Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par Y ya no, 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 ya Entonces tengo un par, entonces tengo un par Pa' darte tengo un par, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso no es mal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, no es mal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar No voy a ser millonaria por el mundo mal, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, no es mal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo viajar, yeah Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso no es mal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, yeah Me va tuya, pues ahora es mía En el amor con mamá le da una manía Tengo la gracia en la que sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda, ahora me saluda En mi corillo no existe ningún duda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso no es mal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, yeah Run down, hey Lele, 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 lele ando Callaway, Callaway, yeah Callaway, Callaway, yeah Tengo un par, tengo un par Ya tengo un par, ya tengo un par, pa' darte tengo un par Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Como si te envíes fuera Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso no es mal Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, no es mal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar No voy a ser millonaria por el mundo mal Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, no es mal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo viajar También un Yeti, cien mil en Petty Volar en Jackie, por Miami City Con un par de putty, enseñando las tetis Maldita fama, Jansson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me enviché y ahora solo como langotino Llegué en Canon, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par de... La tuya pues ahora es mía En el Lambo con mamá le da una manía Tengo la gracia en la que sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existe ningún muda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par Run, run, hey Lili Raboleando Lili Ya no Ya color white, color white, yeah Color white, color white, yeah Cómo se te queda fuerte Cómo se te queda fuerte Calle color white, yeah Tengo un par, tengo un par, ya tengo un par Ya tengo un par, ya tengo un par Yeah, 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 yeah Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme mami hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme mami hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar Tengo un par de putas que quieren coger También un Yeti, cien mil en Peti Volar en Jackie, por Miami City Con un par de putas enseñando las tetis Maldita fama, Jansson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me enviche y ahora solo como langostino Llegué en Canon, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú ves pa' el motel, baby, porque tengo pa' Si era tuya, pues ahora es mía En el Lambo con mamá le da una manía Tengo la gracia en la que sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existe ningún muda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour, ten un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un par de protocol sin resolver L SmackDown, yo he intentarlo Tengo un par de Mingas Tengo un par de Israel Tengo un par de mosétiles Tengo un pal, tengo un pal, entonces tengo un pal, pa' de alta tengo un pal, yeah. Yeah, 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 yeah. Tengo un pal, tengo un pal de problemas sin resolver, tengo un pal de putas que quieren coger, tengo un pal de exes que quieren volver, un pal de aire, baby, pero esa es no el mal, yeah. Tengo un carro y también tengo chauffeur, tengo dinero y también tengo poder. Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mal, pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un pal, yeah. Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar También un Yeti, cien mil en Petit Volar en Jackie por Miami City Con un par de putty enseñando las testis Maldita fama, Jenson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me enviché y ahora solo como langostino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de exes, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa' el motel, baby, porque tengo par de exes, baby Si era tuya, pues ahora es mía En el Lambo con mamá le da una manía Tengo la gracia en la que sin caloría Antes quería, pero comprármela no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existe ningún muda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de exes, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa' el motel, baby, porque tengo un par profession Y un down, hey Lili, no, ni, no Li, 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 li Le ando, yeah Callaway, callaway, eh Callaway, callaway, yeah Mamosista que fue, yeh Mamosista que fue Call the callaway, yeh Ah Tengo un par, tengo un par, entonces tengo un par Entonces tengo un par, pa' ahorita tengo un par Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Como si vendría fuerte Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonario por el mundo a viajar También un Yeti, cien mil en Petty Volar en Jackie, por Miami City Con un par de putty enseñando las testis Maldita fama, Jansson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me enviché y ahora solo como langotino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Lleva tuya, pues ahora es mía En el Lambo con mamá le da una manía Tengo la gracia en la que sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda, ahora me saluda En mi corillo no existe ningún muda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour, tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un par de sperms de marcar Entonces tengo un pal, entonces tengo un pal Pa' alta tengo un pal, yeah Yeah, 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 yeah Como si vendría fuerte Tengo un pal, tengo un pal de problemas sin resolver Tengo un pal de putas que quieren coger Tengo un pal de exes que quieren volver Un pal de aire, baby, pero es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un pal, yeah Tengo un pal, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Yo voy a ser millonaria por el mundo mal, yeah Tengo un pal, baby, pero quiero más Tengo un pal, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo viajar, yeah También un Yeti, cien mil en Petty Volar en Jackie, por Miami City Con un pal de putty, enseñando las testis Maldita fama, Jenson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me embiché y ahora solo como langostino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un pal Tengo un pal Tengo un pal de problemas sin resolver Tengo un pal de putas que quieren coger Tengo un pal de exes que quieren volver Un pal de exes, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Si te va tuya, pues ahora es mía En el amor con mamá le da una manía Tengo la gracia en la que sin caloría Antes quería, pero comprármela no podía Me pegué y se fue la duda El que hablo mierda, ahora me sale En mis corillos no existen ningún nudo En todos lados me esperan desnuda Fuimos de tour Tengo un pal Tengo un pal de problemas sin resolver Tengo un pal de putas que quieren coger Tengo un pal de exes que quieren volver Un pal de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un pal Yo lo que tengo, no sé si fuera de la vida Tengo un pal, no sé si fuera de la vida Entonces tengo un par, entonces tengo un par Pa' alta tengo un par, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Como si vendría fuerte Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar No voy a ser millonaria por el mundo mal, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo viajar, yeah También un Yeti, cien mil en Petty Volar en Jackie, por Miami City Con un par de putty, enseñando las testis Maldita fama, Jansson, ¿en qué me metí? Discos de Platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por Platino Me enviché y ahora solo como langostino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par de Eva tuya, pues ahora es mía En el ambos con mamá les da una manía Tengo la gas en la que sin calorías Antes quería, pero comprármela no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda, ahora me saluda En mi corillo no existe ninguna duda Todos lados me esperan de nuda Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Lenin mundo escuchar Lén, 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 elMe Lleando Recognimiento Calorway 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 Caloray illnesses Yeah Calorway 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 Ya tengo un par, ya tengo un par, pa' darte tengo un par Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero es normal, ya Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, ya Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más, quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Puedo ser millonario por el mundo mal, ya Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más, quiero baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonario por el mundo viajar También un Yeti, cien mil en Petty Tengo un par en Yeti por Miami City Con un par de putis enseñando las testis Maldita fama, Jansson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me enviché y ahora solo como langostino Llegué en Canon, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par de va tuya, pues ahora es mía En el ambos con mamá les da una manía Tengo la gracia en la que es sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existe ningún duda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par Lana, Jacobo le&e, lis, gulleando Lanae, lì 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 lì, liando Ya calves gale 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 worried, ya Holloway, Holloway, Hot voi South away, Harold moins ya Tengo un par deilos, 63 008,98,95,96,87,96, 그러� να run word Tengo un par de doors que drunk, Ya tengo un par, ya tengo un par, pa' darte tengo un par, yeah Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar No voy a ser millonario por el mundo mal, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonario por el mundo mal, yeah Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de exes, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, yeah Te va tuya, pues ahora es mía En el amor con mamá le da una manía Tengo la gracia en la que es sin calorías Antes quería, pero comprármela no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existe ningún duda Todos lados me esperan desnuda Vimos de tour Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un carro y fui Le ando, le, 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 le Le ando, yeah Callaway, Callaway, yeah Callaway, Callaway, yeah Que fue, eh, como si te quedes fue Callaway, yeah Tengo un palo, tengo un palo Tengo un palo, yo tengo un palo Tengo un palo, yo tengo un palo Yeah, 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 yeah Como si te quedes fue Tengo un palo, tengo un palo de problemas sin resolver Tengo un palo de putas que quieren coger Tengo un palo de exes que quieren volver Un palo de haters, baby, pero es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un pala Tengo un palo, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo, yeah Tengo un palo, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo, yeah Tengo un yeti, cien mil en petty Volar en Jackie, por Miami City Con un palo de puti, enseñando las testis Maldita fama, Jansson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino, me enviché Y ahora solo como langostino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un palo Tengo un palo de problemas sin resolver Tengo un palo de putas que quieren coger Tengo un palo de exes que quieren volver Un palo de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un palo Me va tuya, pues ahora es mía En el ambos con mamá le da una manía Tengo la gracia, la que es sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda, ahora me saluda En mi corillo no existe ningún muda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour Tengo un palo Tengo un palo de problemas sin resolver Tengo un palo de putas que quieren coger Tengo un palo de exes que quieren volver Un palo de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un palo Run round, hey Elé, 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 elé Je ando Elé, 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 le ando Yeah Callaway, Callaway, yeah Callaway, Callaway, yeah Callaway, Callaway, yeah Tengo un par, tengo un par, ya tengo un par Ya sé, tengo un par, ya tengo un par Yeah, 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 yeah Como si tendría que ir Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero es normal Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo viajar También un Yeti, cien mil en Peti Volar en Jackie, por Miami City Con un par de puti enseñando las teti Maldita fama, Jenson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino, me enviché Y ahora solo como langostino Llegué en Canon, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero es normal Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa' el motel, baby, porque tengo un par de Si era Eva tuya, pues ahora es mía En el ambos con mamá le da una manía Tengo la gracia en la que sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existen ningún muda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour, tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa' el motel, baby, porque tengo un par Lando, hey, lile, 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 lile Lo le ando, lile, lile, lile Yeah, no, yeah, call away, call away, yeah Call away, call away, yeah Como si te quedas fué Calde, Calde, wey Yeah, yeah Tengo un palco, tengo un palco Tengo un palco, tengo un palco Tengo un palco, pa' al te tengo un palco Yeah, 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 yeah Como si te quedas fué Tengo un pal, tengo un pal de problemas sin resolver Tengo un pal de putas que quieren coger Tengo un pal de exes que quieren volver Un pal de haters, baby, pero es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un pal, yeah Tengo un pal, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar, yeah Tengo un pal, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar, yeah También un Yeti, cien mil en Petty Por la Rengiecki, por Miami City Con un par de putty, enseñando las tetty Maldita fama, Janssen, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino, me enviché Y ahora solo como langostino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo para Si la lleva tuya, pues ahora es mía En el amor con mamá le da una manía Tengo la grasa en la que sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existe ningún muda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Man, si te lo queda, yo voy a perder Sí, me voy a volver Yني, me voy a volver Lili, lili, reliable Ya un ahead, callaway Callaway, callaway, callaway Teen to franchise Forma soaps quedan ela Forma oficina Este que fue CaldeCalloway Tengo palco Tengo palco De hecho tengo palco Para alta tengo palco Ehh En 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 Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo viajar, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo viajar, yeah También un Yeti, cien mil en Petty Volar en Jackie, por Miami City Con un par de putty, enseñando la Tetty Maldita fama, Jansson, ¿en qué me metí? Discos de Platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por Platino, me enviché Y ahora solo como langostino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de iras, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par de va tuya Pues ahora es mía En el amor con mamá le da una manía Tengo la grasa la que sin caloría antes quería Pero comprármela no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existe ningún muda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de exes, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par de exes que no Jejo le ando Lililililiano Calaway, 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 yeah Calaway, Calaway, yeah Leласita que fue Calaway, yeah Tengo un par Tengo un par Tengo un par Luz Dengo un par Por eso tengo un par, pa' darte tengo un par Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Como si me digas fue Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más, quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar No voy a ser millonaria por el mundo Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más, quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo viajar También un Yeti, cien mil en Petty Volar en Yeti, por Miami City Con un par de putis, enseñando las testis Maldita fama y en son en que me metí Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me enviché y ahora solo como langostino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par de exes que quieren coger Tengo una nueva tuya, pues ahora es mía En el Lambo con mamá les da una manía Tengo la gracia en la que sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existe ningún duda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour, tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par Mira, si no creo que quieres Entonces tengo un par, entonces tengo un par Pa' darte tengo un par, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Como si te envíe fue Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar No voy a ser millonaria por el mundo mal, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo viajar, yeah Tengo un Yeti, cien mil en Petty Volar en Jackie, por Miami City Con un par de putis enseñando las tetis Maldita fama, Jansson, ¿en qué me metí? Discos de Platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por Platino Me enviché y ahora solo como Langotino Llegué en Canon, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par de va tuya, pues ahora es mía En el Lambo con mamá les da una manía Tengo la grasa en la que sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda, ahora me saluda En mi corillo no existe ningún muda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par Lili 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 L... Lili Lijo ando' Cal away! Cal away! C-c-c-c-c-c-c-c-c-c Tengo un pal Tengo un pal Tengo un pal Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, yeah Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más, quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más, quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar También un Yeti, cien mil en Petty Volar en Jackie por Miami City Con un par de putty enseñando las testis Maldita fama, Jenson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me enviché y ahora solo como langotino Llegué en Canon, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de exes, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par de exes que va tuya, pues ahora es mía En el Lambo con mamá le da una manía Tengo la grasa en la que sin caloría antes quería Pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existe ningún muda Todos lados me esperan de nuda Todos lados me esperan de nuda Todos lados me esperan de nuda Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chafer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby Porque tengo un par Leon, 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 Leon Leon, Leon Leon, 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 Leon Len, 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 Len Lil, Len, Len, Len. con todo Lil,像, cano Juan, Paul Ana, let, Len Como así, quien fue, eh Como así quererte, que fue Cal, Callaway, yeah Ah Tengo un par, tengo un par, ya tengo un par, ya tengo un par, ya tengo un par, ya Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver, tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver, un par de haters, baby, pero es normal, ya Tengo un carro y también tengo chauffeur, tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar, pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par, ya Tengo un par, baby, pero quiero más, mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar, no voy a ser millonaria por el mundo Tengo un par, baby, pero quiero más, mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar, no voy a ser millonaria por el mundo, ya También un Yeti, cien mil en Petty, volar en Jackie, por Miami City, con par de putty enseñando la Tettie Maldita fama, y en son en que me metí, discos de platino, Gucci y Valentino, cambia el oro por platino Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver, tengo un par de putas que quieren coger, tengo un par de exes que quieren volver, un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chofer, tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar, pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par de va tuya, pues ahora es mía En el Lambo con mamá les da una manía, tengo la grasa la que es sin caloría, antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda, el que habló mierda ahora me saluda, en mi corillo no existe ningún muda, todos lados me esperan de nuda Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver, tengo un par de putas que quieren coger, tengo un par de exes que quieren volver, un par de haters, baby, pero eso es normal, yeah Tengo un carro y también tengo chofer, tengo dinero y también tengo poder, tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar, pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par de Llı zij would on the world, baby, y ya olabilir somebody, do let me leave a bluff, yeah Call away, Call away, Call away, Call away, yeah Come on, see the guyız can apoэay, Call Ay Call away, yeah Tengo un par, tengo un par, entonces tengo un par Entonces tengo un par, pa' darte tengo un par Yeah, 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 yeah Tengo un par, tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chauffeur Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme mami hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme mami hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar También un Yeti, cien mil en Petty Volar en Jackie, por Miami City Con un par de puti enseñando las teti Maldita fama, Jenson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me enviche y ahora solo como langostino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par La jeva tuya pues ahora es mía En el Lambo con mamá le da una manía Tengo la grasa la que es sin caloría Antes quería, pero comprarme la no podía Me pegué y se fue la duda El que habló mierda ahora me saluda En mi corillo no existe ningún muda Todos lados me esperan de nuda Fuimos de tour, tengo un par Tengo un par de problemas sin resolver Tengo un par de putas que quieren coger Tengo un par de exes que quieren volver Un par de haters, baby, pero eso es normal Tengo un carro y también tengo chofer Tengo dinero y también tengo poder Tengo lo suficiente pa' chingarte frente al mar Pero tú vas pa'l motel, baby, porque tengo un par Tengo un par de évidemment Tengo un par de journey Tengo mi par de Tengo lo sugerismo Tengo un par de Tengo un par de Tengo un par de Te tengo pa'l, te tengo pa'l Pa'l te tengo pa'l, yeah